Un mayor número de familias en el país se encuentra sin hogar y nuestra región no es la excepción. Según un nuevo reporte publicado el día de hoy, el número de personas sin hogar incrementó un 3% entre el 2008 y el 2009. Muchas de ellas son familias. En el estado de Washington se piensa que casi 10,700 familias viven sin un hogar estable. Y esto representa un aumento del 9% en comparación con el año 2008.